Amor y odio, luz y sombras, pasión y tragedia, poesía y movimiento, ritmo, intensidad. Demos la bienvenida a la sexta temporada de transmisiones totalmente en vivo de la ópera del Metropolitan Opera House de Nueva York, en el Centro Cultural Teatro Diana, magno recinto que orgulloso se erige en una de las arterias principales de la ciudad de Guadalajara. Orgulloso, portentoso, digno de las obras que en su seno albergará. La ciudad de Guadalajara 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 La ciudad de Guadalajara